Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, baila. Son las 6 de la tarde con 54 minutos. Muy bien, qué internacional está el programa de hoy. En estos momentos estoy con Álvaro Piedra, el exdirector de exportaciones de la promotora del comercio exterior de Costa Rica. No sé si lo he dicho bien. Lo dijo perfecto. ¿Te puedo tutear, Álvaro? ¿Me permites? No, no, puedes hacerlo. Gracias, Álvaro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, no, muy bien, muy contento de estar aquí en Perú. Llegué ayer en la noche y estoy a pocas horas de retornar a mi país, Costa Rica. Cuéntame. Bueno, contento de estar acá. ¿Se voy a Costa Rica? ¿Qué tengo que conocer? Primero que vamos a preguntarnos qué es Costa Rica. Costa Rica es un país feliz. Sí. Costa Rica es un país que se denomina pura vida. Es un país que se le denomina verde, sostenible. Por casi el 100% de la energía es renovable en mi país. Mira. Y un secreto muy grande es Costa Rica tiene el 0,05% de la biodiversidad del mundo. Significa que si yo agarro una tijera, corto el país de Costa Rica, lo pongo una cápsula, lo pongo en Marte, produce oxígeno. Produce, claro. Claro, claro, claro. Oxígeno absoluto. Pero no, Costa Rica es un país de gente gentil, un país educado, un país que le dijo sí a la educación, no al ejército. Sí, eso lo sé. Educación gratuita, obligatoria. Qué maravilla. Y bueno, aparte de eso, estamos destinando el 7.2% del PIB para la educación. La salud es también gratuita en mi país. Carlita, me voy a Costa Rica a vivir. Y yo me vengo aquí a Perú también, pero también Perú, es un país maravilloso. Pero la información, tal cual, todo lo que tú me has dicho de Costa Rica, más o menos lo tenía mapeado. Pero has visitado el país. Eso es lo que te iba a decir. No sé por qué, nunca he tomado como destino Costa Rica y es, olvídate, tres horas y media. Igual que Bogotá, Lima-Bogotá, tres horas, tres horas y pico, que me parece. O Panamá, que son para mí destinos ideales por los cercanos, primero, y lo segundo, por lo que tienen, como tú bien dices, ¿no? Así es. Mucha naturaleza. Es un país con más de 111 volcanes. Tres volcanes son los más activos que tenemos. Es un país donde el extranjero siempre le gusta ir, por ejemplo, a las playas. Eso es decir, playas, olvídate. Que son playas espectaculares. Manuel Antonio es una de esas, así se llama Manuel Antonio, Quepos. Y bueno, también es un país que nos caracterizamos porque del tema del comercio internacional. Es un tema que exportamos más de 4.500 productos al mundo. Y usted dirá, pero ¿cómo un país tan pequeño, 4.500 productos? Bueno, estamos exportando biotecnología, estamos con el tema del motor que va a llevar al hombre a Marte, todo lo que es la investigación del plasma. Estamos hablando de la cura para el cáncer de páncreas. También se está elaborando mucho en Costa Rica. Y bueno, yo le puedo hablar de muchas cosas, pero lo que más nos une, tanto a Perú como Costa Rica, es el tema de la pasión, Carlos. La pasión, vieras qué bonito es que cuando juega la selección, yo me imagino que aquí en Perú pasa lo mismo, el país se paraliza. Exactamente igual. Bueno, Costa Rica también. Costa Rica, cuando estamos hablando de la selección nacional de fútbol, nunca hemos ganado un campeonato mundial, pero nos sentimos que hemos ganado un campeonato. Y esa es parte de la pasión del orgullo costarricense. El tema del ecoturismo es muy potente allá, ¿no? Es súper potente. Es muy fuerte. Le comento que estamos con un promedio de casi 3 millones de turistas que le ingresan a un país de 51.100 kilómetros cuadrados. Es un país pequeño, pero lo que más le llama la atención, Carlos, es el tema de los microclimas. Usted está en San José, puede estar en 25 minutos en la montaña, con niebla, y luego del San José a la playa, estamos hablando de una hora y media, y usted cambió el clima, 38, 42 grados, vas a la montaña, estamos hablando de 16, 15 grados, puedes subir a las cumbres. Es decir, es un país, Carlos, mágico, que yo quiero invitar a los peruanos, visiten Costa Rica, hagan negocios con Costa Rica. Y bueno, Carlos, por eso estoy acá en Perú, en términos de unas cuantas horas, unas cuantas horas vamos a estar haciendo una degustación fuerte en supermercados peruanos, principalmente, demostrando, catando, por ejemplo, productos de alto valor agregado, como el ron, pero un ron diferenciado, Carlos. Nunca he probado. Ron, es un ron basado en flor de caña, pero cuando usted abre la botella, sabe como, con un olor como de coco. Así, mira. Y con vainilla, y tenemos también barras, en este caso de cereales, a base de gluten free. Y bueno, tenemos una línea de productos que en términos de 7 días vamos a estar aquí haciendo degustaciones para todos los peruanos. Correcto. Pero también tenemos que aprender de ustedes, Carlos, la gastronomía de ustedes. Yo no me voy de aquí. Hacemos un intercambio cultural. Carlos, yo no me voy de aquí sin un ceviche. No lo has probado todavía. Tengo que probar ese ceviche, ¿verdad? Que me han dicho que es espectacular aquí. Sí, 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 de todas maneras. Mira, ¿y el plato insignia en Costa Rica cuál es? Usted se va a chupar los dedos, como dicen allá en Costa Rica. Estamos hablando de que nos gusta mucho el gallopinto. Así se llama. El gallopinto. Gallopinto es una mezcla de arroz, frijoles. Ya. Se mezcla, se hace un mix. Sí, claro. Eso acá se llama taco taco. Ok, ok. Bueno, imagínese. Lo ponemos con huevo frito. Ya. Patacones. Ya. Queso. Correcto. Y listo. Ese es el manjar. Ese es el manjar costarricense. Pero riquísimo a las siete y media, ocho de la mañana, todo el mundo. Siete y media, ocho de la mañana, se comen los frijoles, me muero. Riquísimo. O más temprano. Más temprano todavía. Más temprano. Bueno, aquí, sin el plátano, tienes el taco taco, Carlita, ¿no? Que es los frijoles con el arroz, ¿no? Calientito, frito, así con su aceite de oliva. Así se le denomina, Carlos. La mezcla del arroz con el frijol de tu taco taco. Así de lo denominamos acá. Pero ya me dio hambre. Es contundente y potente. Ya me dio hambre. Y montado, ¿no? Con su huevo frito, su plátano frito. Y ya, si tienes más dinero, una sábana así de carne, un bistec, apanado. Riquísimo. Claro. Buenazo. ¿Sabe qué también aprecio mucho del Perú? El tema de la parte de la cultura. Bueno. Ustedes tienen una cultura milenaria. Aquí comienzan muchas cosas. Cusco, Machu Picchu, la línea de Nazca. Así es. Eso es lo que caracteriza mucho al Perú afuera también. Hay mucho en Costa Rica, entonces, Costa Rica como destino, es un lugar donde, no sé si te estaré aplicando bien el rótulo, el turismo de aventura, digamos. Hay mucho turismo de aventura, ¿no? Mucho encuentro con la naturaleza. Importante. Mira, resulta que recibimos muchos turistas. A promedio estamos hablando de tres millones. Muchos de ellos vienen del mercado de Norteamérica, del mercado de Europa. Y lo que más le llama, precisamente lo que usted está diciendo, el tema de aventura, el tema de las especies, el tipo de especies cuando usted está caminando, cuando está haciendo el jumping. Ya, sí, claro. Usted va viendo, usted va observando, y eso, hay un país, si usted va a Costa Rica, por favor, visite Monteverde. Monteverde. Monteverde, Monteverde. Usted va pasando por las copas de los árboles, va observando la naturaleza. Va observando los monos, va observando las aves. Es espectacular, es mágico. Seguro, seguro. Es mágico. En una canopi. Y, bueno, hay mucha gente no conoce también que Costa Rica está en una de las zonas de Bluzón. Bluzón es como población que vive más de 100 años. Claro. Y creo que son en muy pocas partes del mundo que existen Bluzón. Bueno, Costa Rica, la parte de Nicoya tenemos, y es muy visitada también por los turistas, en este caso. Bueno, voy a ir a un corte, chiquitito, y continuamos conversando. Estoy con Álvaro Piedra, él es director de exportaciones de la promotora del comercio exterior de Costa Rica, ProComer, y nos está contando las maravillas de su país, que está a tres horas y media. En realidad, es muy caro Costa Rica, ¿no? Sí. Al cambio, dólar, ¿cómo va? Honestamente, el costo de vida es alto. Ya, bueno. Pero es un país diferenciado, es un país de sorpresas, es un país mágico. O sea, a ver, lo que tengo aquí, uno de los más saludables de Latinoamérica. Uno de los países más felices. Es uno de los países más felices. De Latinoamérica. Trece, yo creo que a nivel mundial. Puesto trece en el ranking de la felicidad. Trece, pero número uno a nivel latinoamericano. ¡Qué maravilla! Estoy sonriendo, siempre ando sonriendo. ¿Ah, fumo maripal? ¡Ja, ja, ja, ja! Son el siete y tres en capital, ya volvemos. El país más feliz de Latinoamérica es Costa Rica. Eso lo dice las Naciones Unidas. Y he puesto trece en el ranking mundial. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen las Naciones Unidas. Pero bueno, pero yo lo que le quiero decir es que el costavicense, Carlos, es feliz. Vive feliz, vieras que sí. ¡Qué maravilla! Un lugar, bueno, estoy con árbaro piedra. Se inspira, la gente se inspira, come feliz, vive feliz. O sea, eso sí me llama profundamente la atención. Un lugar donde la gente sea profundamente feliz. Y nos vemos jóvenes. La población es muy joven en Costa Rica. Sí, sí, sí. El promedio. ¿Cuántos años me calcula usted a mí? Treinta, ¿serás? Treinta y cinco. ¿Sesenta? No, me estás jodiendo. ¿Parezco de qué? ¿Treinta y tengo sesenta? ¿Tienes treinta? No. Vamos, el elixir de la juventud está en Costa Rica. Vamos a Costa Rica. Lo que yo le decía, la parte del blusón, la parte de la gente joven, la gente alegre. Realmente tengo cuarenta y seis años. Y a mí no los aparentas. Y bueno, y realmente lo que hace el costavicense es disfrutar. Acabamos de aquí de disfrutar. Sí, sí, claro. Acabamos de sacar un chiste. El costavicense todo le busca un chiste. Todo. Aunque sea un problema político, aunque sea un problema económico, si pasa una situación, se hace un meme, se viraliza y todo el mundo empieza, en este caso, a tomarse el tiempo. El otro tema es que realmente... Una pregunta, discúlpame, porque me engancho con esto, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, son... Apuestan por el ecoturismo, como tú me dices. Usan energía renovable. Toma valor la forestación y la biodiversidad. Está clarísimo. Y son... Como tú bien dices, es más, no es que lo digas tú, ¿no? Si no, Naciones Unidas, puesto uno en felicidad de Latinoamérica, puesto tres en el mundo. Entonces, me imagino que están bastante distanciados de la tecnología. O sea, no que no viven, no que no la conocen, pero no están tan contaminados por la tecnología, ¿o cómo? Es que le tengo una sorpresa. Primero voy a terminar con el tema de por qué somos felices. Correcto. El Tico le encanta y valora mucho el tema de la educación. Y... Ok. Mucho, mucho la educación. El tema de poder hablar dos idiomas. En muchas partes de Costa Rica se hablan perfectamente en dos idiomas. Bilingües. Es un tema de que también estamos apostando por el tema de que somos apasionados. El país está valorando el tema del talento humano. Y esta razón, Carlos, es del por qué hay muchos inversionistas que llegan a Costa Rica. A pesar de que el costo de vida no es muy, no es bajo. No es bajo. Es más... Medio alto. Medio alto, pero lo que se valora es el talento, es decir, el expertise, las manos, el conocimiento que tiene el costarricense. Y ahí viene la pregunta que usted me está haciendo. En Costa Rica hay un promedio de cuatrocientas y pico de empresas inversionistas. De esas cuatrocientas, trescientas al menos son de servicios. Y muchas de esas son del sector de tecnología. Ah, mira tú. Y hace poquito, hace menos de quince días, llegó a Costa Rica una empresa dedicada a la parte de cyber security. Ok. Y estamos hablando de que en Costa Rica se hacen videojuegos para las consolas de PlayStation. Y en Costa Rica se hacen también series animadas. Series animadas y todo eso, Carlos, viene del intelecto, que es el costarricense. Ahorita hay una gran población de los milenios. Y me imagino que aquí también, en el Perú. Y lo que hacemos nosotros es el estilo de vida. Escuchamos, vemos el estilo de vida de esos jóvenes. ¿Y qué es lo que quieren esos jóvenes? Comida más saludable, vivirla bien, disfrutar. No, y a los milenials a mí me parecen unos genios. Y tener una experiencia. Y tener una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia, Carlos? Feliz. Estar feliz, disfrutar. Bueno, en milenial es eso. La razón de ser del milenial es disfrutar. Es la experiencia, justamente. Bueno, Carlos, por eso, yo le puedo decir que Costa Rica es un país feliz. Pero han cuidado la naturaleza. Han cuidado la naturaleza. Cuatro millones, cinco millones de árboles sembramos nosotros al año. Es un país que poco a poco produce oxígeno. Es más, estaba comentando a algunos de sus colegas de que Costa Rica ya tiene preparado ya botellas de oxígeno que va a exportar al mercado asiático. Van a la montaña, encapsulan, ¿verdad? Sí. El oxígeno. El oxígeno. Y cuando llega a Asia, cuando va a llegar, porque se está, digamos, ya desarrollando, el asiático puede tener hasta 200 aspiraciones de la botella de aire puro. Bueno, eso es ingenio. Esos talentos de costarricense. O sea, venden aire. Estamos en ese proceso. Claro, está en ese proceso. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es un país que no solamente también declara la descarbonización a nivel mundial. Es decir, que vamos a utilizar vehículos eléctricos. Estamos utilizando ya el 99.9% de la energía es renovable en Costa Rica. Y está a tres horas y media. Hay que ir a Costa Rica, Carlita. Vámonos así de vacaciones a Costa Rica. Y todos son jóvenes. ¿Hay playas nudistas en Costa Rica? ¿Hay qué, perdón? ¿Playas nudistas? Yo creo que sí. Son las 7 y 10. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Habla Noemí. Hola, Noemí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería comentarles mi experiencia en Costa Rica. La verdad que yo amo ese país. Te comento solo dos detalles que me pasaron cuando visité Costa Rica. A ver. Primero, llegué al aeropuerto. Yo fui con mis padres, que son de la tercera edad, y mi sobrina, que tenía como 10 años. Ya. Yo llego al aeropuerto y me disponía a recoger mi equipaje, a hacer mis controles, ¿no? Y de pronto alguien me ubicó en el aeropuerto. Yo tenía mis servicios, pero dentro del aeropuerto, el personal del aeropuerto, me imagino, me ubicó. Y me preguntó, ¿la niña y los señores vienen con usted? Le dije, sí. Entonces me dicen, venga por acá. ¿No? Me condujeron a hacer todo mi check-in, mi trámite de migraciones súper rápido, directo, ¿no? Bueno, me sorprendió, la verdad, ¿no? Tienen mucha cordialidad, mucha preferencia para las personas mayores y los niños. Ok. Ya, cosa que, bueno, no lo he visto en otros países. Claro. Muy, una atención excelente para las personas mayores. Otro detalle también, por ejemplo, yo estaba un día, no tenía cambio y me fui a un subway, ¿no? No tenía cómo conseguir moneda de Costa Rica, ¿no? Para pagar. El Colón. Entonces, sí, la moneda de ellos. Y el chico del subway, creo que tenía que yo tomar un taxi y no tenía la moneda. Y el chico del subway me prestó un billete de ellos, ¿no? Sin conocerme, solo le indiqué que estaba alojada en un hotel cercano, pero no tenía cómo cambiar la moneda. Y me prestó un billete, imagínate. Bueno. Y le hago una moneda de él para yo tomar mi taxi y me dijo, ya cuando regreses me devuelves. Le pagaste, ¿no? Me imagino. Claro que sí. Claro que sí. Pero imagínate esas cosas que no pasan acá, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que nos está contando Álvaro, ¿no? Sí, es un país solidario, Carlos. Pero definitivamente yo no sé si tuvo la oportunidad de pedir una dirección en Costa Rica. ¿Preguntaste por alguna dirección en Costa Rica? Sí, creo que sí. ¿Y cómo le fue? Excelente, excelente. Todos muy atentos. Conocí el Parque Manuel Antonio, el Volcán Poas, la Playa Jacó. No, conoció bastante. En Costa Rica, aprovechando la llamada de la señora, usted da una dirección en Costa Rica. ¿Sabe cómo la da? Del palo de Mangos, de la esquina, camina 25 metros y ahí llega a mi casa. Ah, sí. Y esa, digamos, es una característica. Es una característica. Es una característica. Lógicamente, por dicha, ya existe Waze. Mira. Claro. Bueno, gracias por tu llamada. Álvaro, gracias. Mira, hemos conversado media hora y se ha ido volando. Te agradezco por venirnos a contar las maravillas de tu país. No, usted, usted, Carlos. Y me quedo con la... Te contaban en el corte comercial que conozco cuatro, tres o cuatro personas, amigas mías que han ido a Costa Rica y me lo han recomendado. No lo tenía mapeado. Estas cosas, pues, no, 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 no. O sea, si hay que existir Costa Rica. Es más, entiendo que están haciendo un ejercicio de difusión como espacio turístico, que lo descubramos, ¿no? Y sí, 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 sabía de las playas. Pero mira tú, no sé por qué esas cosas que uno no toma la decisión, ¿no? Pero nos has hablado tantas cosas lindas, la verdad. Y la llamada, la... Y tú, que desde tu simpatía, que voy a ir a Costa Rica. Y voy a ir a quedarme a tu casa. Y tú me vas a llevar a una playa nudista. Y le doy una dirección nudista. También. Y me encanta que sean tan felices. Son muy felices como tú. Y jóvenes. Y jóvenes. Y no fuman marihuana, ¿no? Bueno, gracias, Álvaro. Muy amable. Felicidades. Hay que ir a Costa Rica. Son las 7 y 15 en Radio Capital. Son las 7 y 15 en Radio Capital. Son las 7 y 15 en Radio Capital. Son las 8 y 15 en Radio Capital. Son las 8 y 15 en Radio Capital. Son las 8 y 15 en Radio Capital.